Si compro un piso en Asturias de los tuyos baratines y Mocova, ¿puedo alquilarlos? La respuesta la tiene el ABO de Asturias. Leer. Los alquileres turísticos para el verano se disparan en Asturias y ya rozan los 800 euros semanales. Y estamos hablando de los tipos de pisos que tengo yo, de los baratines. Porque en Gijón, simplemente para, como dato, el año pasado, en la Semana Grande, una sola noche, 250 euros, un piso en la playa del Arbellal. Así que la respuesta es sí. Si compras un piso en Asturias, puedes alquilarlo y la rentabilidad, cuanto más barato sea el piso, obviamente, mayor será la rentabilidad. ¿Te he respondido? Vale, pues si te he respondido, llámame para pisos con retos. Yo no soy aquí en la Wikipedia, solamente para pisos míos, ¿vale? Llama por teléfono al 665089270 y te daré toda la información. Chao.